Lecturas de la Solemnidad de San Pedro y San Pablo Apóstoles 29 de Junio Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, valiosos protectores y ayudantes de los fieles en la tierra, buenos amigos y consuelo de los hombres, venid a todos nosotros con vuestro caritativo auxilio, y yad cada día los pasos que damos. Ven, Espíritu Santo. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con cadenas. Los sentinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo, Date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió, Ponte el cinturón y las sandalias. Obedeció y el ángel le dijo, Échate el manto y sígueme. Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo, Pues era verdad, el Señor ha enviado su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora sólo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo Juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy? Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, Bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra. Gracias.